A pesar de que decenas de recuperados de COVID-19 solicitan atención para atender las secuelas que varían desde falta de oxígeno, cansancio crónico, dolores de cabeza, hasta enfermedades crónicas como las reumáticas, diabetes y otras, el organismo público descentralizado Servicios de Salud no cuenta con una clínica especializada ni servicio específico para atender a pacientes post-COVID. En una ficha informativa entregada a esta reportera porque se dijo no habría entrevista, se explicó que todos los pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID-19 y una vez superada su enfermedad, así como cualquier otro paciente, tienen derecho a consultas subsecuentes para la observación de su evolución y o derivado de secuelas de la misma patología. El documento asegura que existe una política de cero rechazo, por lo que toda persona puede acudir a cualquier unidad de salud para recibir orientación y atención post-COVID. Sin embargo, los pacientes recuperados de COVID se han organizado en varios grupos en redes sociales buscando apoyo entre ellos, porque se dicen desatendidos, se sienten solos ante la nula atención por parte de la Secretaría de Salud, ya que aseguran, los hospitales están saturados atendiendo pacientes con la enfermedad activa y aunque hay algunos nosocomios como el Soquipan que tiene un área de rehabilitación pulmonar, esta se encuentra saturada y hay días que no labora por falta de personal. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.